Yo quiero añadir en esto el problema del entorno. Hablabas ahora tú mismo de esa incógnita de si se podrán reunir o no esas 3.000 personas que hubo en el partido contra La Palma. Yo creo que aquí el tiempo juega también contra Alcanarias. Alcanarias no se puede permitir... Sí, en contra, porque por mucho que se intente integrar a los colegios y a lo mejor esa iniciativa de haber regalado entradas a clubes y a colegios en ese partido contra Lube de La Palma, pues puede enganchar a varios seguidores, no todos los que fueron, pero algunos pueden enganchar. Pero no creo que en el número es suficiente como para volver a ver esos 3.000. Un segundo año de transición, un segundo año de ni chicha ni limonada, de, como tú dices, Clemente, de ver a equipos que no tienen esa amiga, que no tienen ese caché, eso puede hacer que la gente pues empiece a cansarse. Y aquí lo que nos ha gustado siempre es ser muy resultadistas. Hablabas de 8 o 10.000 personas que iban al estadio cuando en Tenerife no se jugaba absolutamente nada, cuando estaba acostumbrado a estar ya en mitad de tabla en segunda división, pero cuando el año del ascenso había colas para poder conseguir una entrada y el año que se estuvo en primera, el día que se abrieron los abonos, hubo gente que durmió 3 días allí. Y ahora que están en descenso también, es decir, cuando se juega algo. Ahí está. Por eso lo peor que le puede pasar es el peligro. Por eso creo que es un movimiento, cuánta gente fue a ver al Tenerife que está a ver si se salva. Si estuviera a mitad de la tabla, a lo mejor no iban tanto. Indudablemente el mensaje de nadie del Canarias puede ser que este año va a ser un año de transición y que van a renunciar al ascenso, porque si se les pone delante no pueden decir que no, salvo que el proceso de convergencia al final ya harán algo para intentar salvarlo. Pero sí es verdad que a lo mejor en el foro interno de ellos piensan, oye, pues este año hay que ser realistas de cuál es nuestra situación, ver que realmente no tenemos equipo para competir por los puestos altos y si ahora hay que hacer una inversión, pues esos 10, 20, 30 mil euros a lo mejor a lo sumo que podemos ahorrarnos en un jugador de menor calibre, como decía Richie, que a lo mejor nos va a dar prácticamente lo mismo, sino que nos puede dar una rotación de 10, 15 minutos, oye, pues a lo mejor son 10, 15, 20, 30 mil euros que el año que viene te dan el salto de calidad para un jugador que realmente te hace equipo. No sé, es muy difícil. ¿Los demás equipos están fichando? No ha habido mucho movimiento. No ha habido mucho movimiento, nada, pena. No, yo creo que este año... Hasta el 28 febrero, ¿no? Hasta el 28. Yo creo que este año, pues, el tema de la crisis yo creo que marca en general, ¿no? En todos los deportes y en el Banco Sexto en particular y más en una categoría como la LEP. Se ha fichado solamente en equipos que se han visto obligados a un corte de algún americano por algún problema, ¿no? Pero en el caso del Canarias es que sin el americano han ido escapando, ¿no? O sea, no en este partido, sino en partidos anteriores ellos han estado con la baja del jugador y tal, desde el principio de temporada por las lesiones y tal. Y el equipo no se resintió. Entonces, yo creo que en ese sentido no le va a costar nada al Canarias adaptarse a la situación. Entonces, fichar es complicado. No hay equipos con esa... Por ejemplo, uno de los equipos que fichó en su momento fue el Burgos, fichó a Ray López, ¿no? Y a Ray López por Edu, ¿no? Cuando Edu se ha lesionado al principio de temporada, ¿no? Fue de pretemporada prácticamente, pero bueno, que... Y fichan un jugador bueno, ¿no? Ray López es un gran jugador para esta categoría. Entonces, son equipos que tienen esa capacidad. Obradoiro fichó a Rafing, ¿no? Y son... Ese estilo de equipo es el único que va a poder fichar hoy en día. El resto... Porque es que la situación realmente es mala. A los que están por debajo, o sea, a los que quieren realmente escapar de la quema. A los que quieren, orense, ¿no? Que son los que están obligados a fichar, sí o sí. En esa mitad de tabla, yo creo que va a haber muy pocos movimientos y el Canarias se va a ver obligado, pero vamos a ver en qué medida. Carlos, ya que has nombrado un par de veces el acuerdo de convergencia, ¿cómo ves los últimos acontecimientos? Lo que pasa el tiempo, que seguimos con la misma maraña, con la misma historia. Si no sale una cosa, sale otra. Y lo cierto es que a mí, por ejemplo, que a mí me gusta hablar de baloncesto, me gusta escribir sobre baloncesto, ya te empieza a cansar todo esto, ¿no? Ves que no termina de haber un fin, no termina ni siquiera de caminar. El dichoso crédito, los intereses, el tiempo que pasa, vamos a decir realmente, todos esos plazos. Y bueno, yo recuerdo unas palabras de Damaso que dijo en su momento que en noviembre estaba todo finiquitado, han pasado cuatro meses, tres meses y algo, y todo sigue igual. Vamos a ver si todo ese tiempo que se ha perdido se puede recuperar de golpe y realmente, como ellos quieren, en mayo está todo liquidado. Pero me cuesta creerlo porque un plazo un poco más allá te condiciona ya el cómo afrontar la siguiente temporada. Porque sabemos también en ese sentido cómo son en el Canarias, que son muy previsores a la hora de configurar los equipos, y en función de cuál sea su puesto en la liga regular o en función de cómo vayan en playoff, ellos van a tener ya jugadores tocados, porque lo han hecho siempre, Daniano y Alejandro, jugadores tocados para configurar la plantilla. Y van a tener que estar con las manos atadas porque no van a poder saber a qué aspiran. Pero al parecer en ese documento firmado, en el acuerdo de convergencia, hay cosas que no están muy claras. Ahora le preguntaremos a Clemente Mensas por alguna de ellas, como presidente de la Federación Canaria, porque conoce el reglamento, la reglamentación, ¿no? No por otro motivo. No por otro motivo, efectivamente. Pero antes vamos a hablar a través del teléfono con un compañero periodista, editor de la web tenerifedeportivo.com, Michel Martín, que está siguiendo el tema y bueno, y que ha visto, pues bueno, a través de los asesores, en lo que se está dejando llevar, en el buen término de la expresión, pues bueno, que hay cosas por solventar bastante, diría yo, en el acuerdo de convergencia. Michel Martín, muy buenas. Hola, buenas noches, Román. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Por aquí estamos, escuchando atentamente la tertulia. Pues cuéntanos. Bueno. Las últimas novedades del acuerdo de convergencia. Las últimas novedades son la noticia que hemos publicado en el día de hoy en telarifedeportivo.com, en la que informábamos que el crédito por fin ya está solucionado, ya ha llegado el dinero a manos del Tenerife Baloncesto, y es esa cantidad que va a rondar la cifra de 500.000 euros con las que el Tenerife Baloncesto va a satisfacer las deudas que tiene contraídas con sus acreedores. Parte de las deudas que tiene contraídas con sus acreedores. Ahí no la totalidad, ni mucho menos. Exacto, que ahí está una de las otras cuestiones, ¿no?, de que se deriva de esta noticia, ¿no? De si ese dinero, ¿qué parte cubre de la deuda del Tenerife Baloncesto? Porque algunas fuentes indican que la deuda supera el millón de euros, otra que es inferior al millón de euros, así que ahí tenemos que andar todavía en esas labores periodísticas a ver, a cerciorarnos cuál es realmente la deuda del Tenerife Baloncesto, y cuánto cubre esta cantidad que aporta el Cabildo vía Caja 7 para solucionar otro de los problemas de ese convenio de convergencia. Vale, al margen de la cuestión meramente económica, por lo visto hay más problemas que salvar, ya sea el nombre del equipo filial, si es que puede haber filial, por cierto. Esa es otra. O incluso el tema de que los directivos de un club no pueden formar parte del otro. Explícanos esos dos asuntos. Exactamente, hace dos o tres semanas informábamos también en TenerifeDabortivo.com que la FEBI va a impedir al Tenerife Baloncesto cambiarse de nombre y pasar a denominarse Isla de Tenerife Canarias EVA, tal y como habían firmado las tres instituciones, las dos deportivas y el Cabildo Insular de Tenerife. Pues bien, la semana pasada, el jueves por la noche y viernes por la mañana, la Federación Española de Baloncesto ya ha notificado oficialmente vía Burofax, vía la Federación Canaria al Tenerife Baloncesto de que es imposible que pase a denominarse Club Baloncesto Isla de Tenerife Canarias EVA, tal y como pretendía ese convenio de convergencia suscrito por las tres partes. Así que ahí va a tener otro punto que superar. A ver, perdona, Michel, para ver si Clemente Mesa nos lo explica, porque yo no entiendo que un equipo no pueda cambiar de denominación comenzar una temporada. Hola, Michel, buenas noches. Hola, Clemente, buenas noches. ¿Qué tal? Yo lo que le entiendo de Michel es que es imposible, yo no digo. Yo digo que no es posible. Con la reglamentación actual, es un pequeño matiz, ¿no? O sea, a lo mejor hay unos servicios jurídicos que apelan... O sea, con la normativa actual, no se puede poner dos equipos con distintos códigos que se llaman iguales. Es decir, tú puedes tener tres... Yo lo veo totalmente coherente. Ahora bien, ahora bien. Pero si hay un documento incluso firmado por ambos clubes. Perdona, si me lo permite. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo no vengo a hablar de este historio porque es un tema que... Yo lo primero que quiero dejar sentado es que yo, Clemente, no solo como presidente de la federación, sino como persona, yo lo que quiero es que haya en Tenerife un equipo en la máxima categoría. Se llame como se llame, pero que son las entidades. Y los clubes lo que tienen que buscar. Ahora digo, yo, José Luis Román, como conductor del programa, te digo que te he llamado porque eres de las personas que puede explicar por qué eso no se puede llevar a cabo. Para dejarlo bien claro, no para que tú opines acerca de si el acuerdo de convergencia te gusta más o te gusta menos. Perdona, Michel. No, 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 pero por eso te estoy diciendo que a mí lo único, lo único, o sea, yo con el artículo cuarto del reglamento, eso está clarísimo, eso sí, ¿no? Y luego hay otra pregunta más. O sea, que la otra pregunta era relacionada... O sea, que no se puede llamar el equipo de Liga Eba esta temporada Isla de Tenerife Canaria. Es lo que dice la Federación Española en Norma. Y entonces, pero claro... Y entonces, ¿por qué aparece eso en el documento? Pero bueno... Porque no se lo han leído. Pero claro, o sea, eso a mí lo único que me demuestra... Así es fácil. Lo que me demuestra, y además, como decía Felipe Vera, que decía sin ánimo de acritú, o sin acritú, o no sé qué. Sin acritú, sin acritú. Es que se ha firmado un documento sin antes haber consultado. Esto que se está consultando antes, yo entiendo, se tenía que haber consultado antes de firmar el documento. Eso es lo que yo pienso. Pero pienso, a lo mejor yo, el doctor tiene la iglesia, ¿no? Y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Eso está claro. Nosotros somos unos medios intermediarios. Lo que sí yo entiendo es que la contestación de la Federación es correcta en cuanto a lo de los nombres, ¿no? Según está establecido... Pero ya no estoy hablando solo de la normativa de la Federación Canaria. Hablo incluso del registro de entidades deportivas canarias, que dice lo mismo también. La ley canaria del deporte. O dentro de la ley canaria del deporte. O sea que... Carlos, ¿querías apuntar? Perdona, Mitchell. No, se ha barajado y se ha hablado estos días de por qué no se puede poner el mismo nombre a los dos equipos si a lo mejor aparece un patrocinador que... Por ejemplo. Vamos a ponernos el más habitual históricamente. Caja Canarias. Caja Canarias llegue y diga, quiero que el equipo de ADECOR, o sea, Caja Canarias o Tenerife Caja Canarias, y el de EVA, que se llama también Tenerife, o Tenerife Caja Canarias. Claro, quieren poner una denominación que de por sí no es una marca. Isla de Tenerife puede ser una marca, se le puede vender a la federación. Oiga, esto es un patrocinio del Cabildo, pero Isla de Tenerife Canarias, ya ahí estamos... ¿Qué es donde se tendrá que agarrar la federación? Entramos en otra... Lo que estamos hablando es de lo que... Estamos hablando de Isla, de Tenerife y Canarias. O sea, yo... O sea, según la normativa... La Federación Española de Baloncesto, que no Clemente Mesa, ha dicho que no se puede. Que no se puede, porque son dos clubes distintos, y tiente que fuera un filial. De todas maneras, ya a la altura de temporada en la que estamos, ya 20 partidos de 30... Pero de todas maneras, pero vamos a ver... No, pero es que dentro de ese acuerdo y dentro de esas reuniones de la Comisión de Seguimiento y de las reuniones... Eso te da la idea. ...le está pidiendo el Canarias al Tenerife que cumpla con lo firmado en el acuerdo. Y una de las cosas que le pide que cumpla es precisamente el cambio de nombre. Pero, por ejemplo, si no se puede cumplir, en el caso este, por ejemplo, que está claro que no se puede cumplir, o sea, el error... O sea, no es cuestión de que lo mismo el Tenerife, que lo mismo se ha hecho un poco el loco, no queriéndose lo oponer, pero que ahora cuando no se lo pueden poner el error es tanto del Tenerife como del Canarias como del Cabildo. O sea, es que lo que tú no puedes coger es intentar hacer un acuerdo... Bueno, yo creo que lo pensamos todos, corriendo, ¿sabes? A toda prisa, por lo que hemos dicho mil veces. O sea, antes apuntaba él que antes de mayo, ¿no? Que habían dicho mayo. Y vuelvo a reiterarme lo mismo. O sea, en mayo... En mayo hay elecciones. En mayo hay elecciones. Y va a llegar mayo y no se va a hacer esto y Bermúdez sacará su victoria, el otro sacará tal, 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 tal. Y se van a quedar los dos clubes diciendo, ay Dios, ¿y qué fue esto? ¿Y dónde están? El problema es que hay, ahora mismo creo yo, hechos y puntos más importantes en ese convenio de convergencia del que nos tendríamos a preocupar, que se cumplan, que el nombre del Tenerife en Eva tiene que ser Isla de Tenerife Canarias o Canarias o Tenerife simplemente. Han jugado 20 partidos de los 30 que tienen que jugar. O sea, nadie, por mucho que cambie el nombre, lo va a llamar Isla de Tenerife Canarias, lo van a seguir llamando Tenerife, al de Eva. O sea, creo que hay cosas muchísimo más importantes que eso. Bien, pues por lo visto, Michel, hay más obstáculos que salvar dentro del acuerdo. Sí, sí, es lo que decía Carlos García, que digamos que el partido a estas alturas ya no se juega ni en la cancha del Tenerife Bono VI, ni en la de Isla de Tenerife Canarias, ni siquiera... Que por cierto es la misma. ¿Eh? Que por cierto es la misma cancha, digo. A veces no, a veces el Tenerife Bono VI está jugando a Santa Cruz como este domingo, ¿no? Por ejemplo. Pero vamos, como te decía, que el partido ya no se juega ni en la cancha de los dos clubes, ni siquiera del Cabildo. El partido ahora mismo se está jugando del Consejo Superior de Deportes, que es la institución que a día de hoy tiene que dar el visto bueno a esta fusión que jurídicamente se conoce como fusión por novación, en la que los dos clubes... ¿Fusión? Fusión por novación. ¿Por qué? Jurídicamente es el nombre que obtiene este tipo de fusión entre... Ah, vale, 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 vale. Entonces... Es que no te entendía, no por otra cosa. O sea, fusión por novación. Sí. Aunque tenga rima, fusión por novación. Vale. Entonces, los dos clubes, cuando en este tipo de fusión es el caso de que se lleve a cabo esta fusión por novación, los dos clubes que se fusionan adquieren sus derechos y sus deberes. Entre sus derechos está el jugar, por ejemplo, si uno está en la LEP como es el caso y el otro en la Liga EVA, entre sus derechos está el elegir la categoría donde quiere jugar ese equipo resultante de la fusión. Es decir, lógicamente elegirían jugar en la LEP. Pero es que entre sus deberes estará también el renunciar a la otra categoría, a la Liga EVA. y el otro en 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 la Liga EVA.